porque decía, a ver, no se deje entrar más a nadie, por lo menos hasta que esta pandemia que ya está declarada por la Organización Mundial de la Salud, se frene. Y bueno, todos me planteaban, pero es una medida muy drástica, ¿cómo una persona no va a poder entrar al país? Y bueno, y si a lo mejor uno está enferma. Sí, bueno, pero ante la duda, con esta situación donde uno tiene un periodo donde puede aparecer el virus, es decir, 14 días, se calcula más o menos aproximadamente, bueno, uno puede entrar teóricamente sano y a los 14 días tener el coronavirus. Entonces, esto genera, por supuesto, todo un ingreso, una importación de la enfermedad de otros países. Y yo planteaba eso, bueno, ya fíjese que, aunque a uno le parezca mentira, algunos países ya están tomando medidas bastante drásticas. Es decir, las medidas que yo venía planteando hace un tiempo atrás, que sonaban como medidas locas, hoy Estados Unidos plantea, ¿no es cierto?, que no va a haber ingreso de vuelos desde Europa hacia Estados Unidos, ni de Estados Unidos hacia Europa. Es decir, no va a haber vuelos, no van a, es decir, no va a poder venir gente ni ir gente. Y usted dice, bueno, pero a ver, ¿por qué se toma esa medida? Porque en Estados Unidos, a ver, debe haber un montón de casos, pero la prensa de Estados Unidos nunca da la realidad de las cosas. Siempre atenúa todo, como para que el país no quede como que, yo diría un país, como se dice normalmente, un país bananero, ¿vio? Que cualquier pandemia entra y hace desastres. Entonces, a lo mejor figuran X cantidad de casos que por la cantidad de habitantes prácticamente no es nada, pero que en realidad para mí siempre esa información es un poco atenuada y siempre fue así, en todos los casos. Bueno, ahora el gobierno argentino también está planteando algo similar y suspende de forma provisoria las visas a todos los que lleguen de países afectados por el coronavirus. Pero entre ellos se encuentran China, Irán, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda del Norte, Estados Europeos, países que conforman Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, Estocolmo, España, bueno, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, todos. Es decir, la mayoría de los países, porque todos tienen algunos casos de coronavirus. La medida fue oficializada por un decreto, el decreto 1644-2020, publicado en el boletín oficial y la rápida propagación a nivel mundial de esta pandemia ahora sí, ha modificado en la Dirección Nacional de Educación y se van a tomar todas las medidas vinculantes a eso, a prevenir el contagio del virus. Mire, lo mío era loco, vio, pero si no hubiera ingresado ninguno, no estarían estos 21 casos que están ahora y que a lo mejor seguramente con el transcurso de los días se va a ir agrandando. ¿Por qué? Porque mire, ya yo marcaba hoy que va a empezar a bajar la temperatura, por ejemplo, uno de los síntomas, usted baja la temperatura y ya pueden aparecer, ¿no es cierto?, este tipo de enfermedades, esta pandemia. Eso por un lado. Y por el otro, que esas personas que ingresaron se han movido, se han, es decir, no han hecho este protocolo que hay ahora de que toda persona que llega tiene que quedarse encerrada en su casa 14 días. No se hizo tampoco eso. Entonces, todo eso va a dar que va a haber más casos. Ya lo están anticipando, muchos infectólogos, el mismo Ministerio de Salud está diciendo que, bueno, puede haber otros casos. Si se hubiera hecho lo que yo decía, prácticamente no hubiera importado ningún caso y no hubiera aparecido ningún caso. Por lo menos hasta tanto el clima cambie, porque saben que esto es una repercusión de una gripe, ¿no es cierto?, que también trae una variación distinta a lo que es la gripe. Es decir que se da casi siempre cuando se proyecta la gripe, que es en invierno, ¿no es cierto?, la mayoría de las gripes son en invierno, salvo algunos resfríos que uno puede tener de verano, pero eso no influye en estas pandemias. Bueno, esto llevó a eso, ¿no es cierto?, a que se empiecen a tomar cada vez medidas más estrictas. Bueno, esto nosotros lo veníamos planteando hace rato a este tema. Bueno, Estados Unidos por 30 días, no hay viajes a Europa, ni de Europa a Estados Unidos, ni de Estados Unidos a Europa. Ya ahora se empiezan a tomar medidas que en un momento, cuando uno las planteaba, eran medidas locas. La otra medida loca que yo hablé aquí, bueno, me dijo Antonio, vamos a tener que poner la carpa del circo Sarrazani para amorear a toda la gente que viene llegando. Bueno, a ver, son medidas locas, sí, son medidas locas, pero yo creo que con esas medidas no hubiera ingresado el virus a la Argentina. No hubiera ingresado. Pero bueno, esto, a ver, queda bajo mi pensamiento y lo que yo digo. Pasamos a otras noticias, pero que en realidad sigue siendo una noticia de la misma magnitud, porque en la provincia de Santa Fe, pese a que estamos con el coronavirus ahora y todos hablando del coronavirus, se confirmaron un total de 218 casos de dengue, autóctico dengue de acá, supuestamente, de Santa Fe. Algunos dicen que también de la zona de Entre Ríos, Corrientes, por supuesto, toda la zona noreste. Así lo afirmó el Ministerio de Salud. En total, los casos son 258. En nuestra ciudad, 6 los confirmados. Es decir, de esto habla de que también hay que tener mucho cuidado, y el Ministerio de Salud de la provincia, tal como lo viene haciendo, día de conocer esta epidemiología, que la verdad que las características son casos confirmados y sospechosos, algunos de dengue, hasta el 11 de marzo, habitual circulación y aumento de la presencia en el verano. Claro, ahora se va a ir el dengue, porque el verano, el invierno mata a los mosquitos, prácticamente, y va a aparecer, a lo mejor, otras enfermedades de gripe, como el coronavirus, o como puede ser también la gripe A, o alguna otra gripe que se pueda formar, porque se va mutando, ¿no es cierto?, el tema de la gripe. Sobre los casos de dengue detectados y estudiados, contenidos en el equipo de salud de la provincia, se precisó que hasta el momento fueron notificados 712 casos, totales casos notificados, y se confirmaron 258 casos. 12 fueron considerados probables, mientras que otros se encuentran en estudio. Acerca de estos casos que uno plantea, son el departamento castellano, 113 correspondientes a la ciudad de Rafaela, es decir, ¿a dónde está el foco? En Rafaela, y dos en Sunchales. Por otra parte, hay 65 casos en el departamento de Rosario, que es mucho más grande, y la verdad que son bastante pocos, con relación al departamento castellano, y también correspondieron 53 casos a la ciudad de Rosario, solo, es decir, eso es en Rosario, 6 en Granadero Valgoria, 4 en Funes, 1 en Pérez, toda la zona ahí cerca de Rosario. De los restantes casos confirmados, 30 pertenecen al departamento de San Cristóbal, vienen en el norte, allá el departamento vendría a ser el noroeste, 27 en Villa Trinidad, 2 en Cere, 1 en San Guillermo, 24 en el departamento Obligado, Reconquista, Avellaneda, toda la zona bien del norte de Santa Fe, Las Toscas. 11 corresponden al departamento San Lorenzo, ahí está Fray Luis Bertrán, por ejemplo, y también la ciudad de San Lorenzo. 10 en el departamento de la capital, es decir, 10 acá, 6 en Santa Fe, 2 en Sauce Viejo, 1 en Santo Tomé y 2 en Recreo. Fíjese, 6 en Santa Fe, seguramente, aunque parezca mentira, esto ocurre por mi cuenta, seguramente fueron traídos de otra zona, es decir, fueron picados en otra zona, y son gente que ha venido a Santa Fe. Porque, a ver, son muy pocos, 6 en Santa Fe. Es decir que, a ver, todo lo que se plantea a veces con esa famosa fumigación que se hace del moquito de una cierta forma, me parece que da resultado. Estoy seguro que en Rafaela, que hay tantos casos, nunca se ha fumigado. Entonces, me parece que la prevención, en esto que es el dengue, la prevención sirve. Porque, a ver, no se produce contagio entre una persona y otra porque tiene dengue. La única forma de que usted obtenga dengue es que el mosquito ese lo pique. Es decir, sin lugar a duda, es el mosquito. Entonces, no se puede, a ver, contagiar a alguien. Es decir que hay una relación directa. Entonces, hay que ver, hay que preguntar, eso es un análisis que uno hace para saber cómo se puede combatir estos casos, de saber, a ver, qué pasó. De analizarlo. Decir, bueno, a ver, a ver, ¿por qué hay tantos en la zona del departamento de Rafaela? Departamento castellano. ¿Por qué hay tantos? Porque no se fumigó nunca. Ah, bueno, entonces hay una prevención, hay una acción que es importante y que es la fumigación. Aquí en Santa Fe se viene fumigando hace muchísimos años. Bueno, y eso me parece que da a las claras la poca cantidad de gente que hay. Fíjese que hay seis en Santa Fe, nomás, dos en Sauce, que no sé si se fumiga o no, dos en Sauce Viejo, uno en Santo Tomé y dos en Recreo. Es decir, la zona más bien circundante de Santa Fe, pero en Santa Fe, Santa Fe, seis casos. Cuando en otros lugares, hablábamos de 115 casos en el departamento castellano. Es mucho. Con la cantidad de gente que hay en Santa Fe y la cantidad que hay en el departamento castellano, se nota que hay una diferencia enorme. Entonces, bueno, algo me parece que este tema de fumigación que se hace periódicamente todos los años en la época donde se está haciendo, ¿no es cierto?, el mosquito, me parece que es fundamental. ¿Tenemos una nota con respecto a esto, Sebastián? Bueno, vamos a compartirla. Gobernador, ¿cuáles son sus apreciaciones de este recorrido? En primer lugar, el agradecimiento al Ministro Ginés por visitar el laboratorio. En esta área, sin duda, que hay una verdadera política de Estado, laboratorio con impulso fuerte durante muchos años, con inversiones en los últimos años también, y que posiciona a la provincia en un diferencial importante. Pero queremos coordinar claramente ese crecimiento necesario con una política nacional, junto con Nación y otras provincias. Son momentos en que la salud pública, en momentos de crisis, en momentos de dificultades, necesitan tener un piso garantizado. Y ese piso garantizado tiene que ser un acuerdo de provincia, de Nación, para que la población, sobre todo de escasos recursos, que no accede a medicamentos, lo pueda hacer de la mejor manera. Y si no acceden todos, frente a situaciones como las que tenemos, donde es necesaria las acciones de prevención, donde es necesaria alguna instancia de medicamento básico, de instrumental, que algún sector de la población no tenga medicamentos es una preocupación para el resto. Si no hay buena salud en un sector, puede ser un factor de riesgo de cualquier enfermedad que nos traslade al resto. Por lo cual, la necesidad de tener producción de medicamentos al alcance de la población, no solamente de Santa Fe, de la Argentina, es un desafío. Todo lo que se pueda crecer con un laboratorio que funcione, con profesionalismo, con las mejores condiciones de profesionales, nutriéndose de lo que es una ciudad con base muy fuerte en su ingeniería química en particular, tiene que sumarle todas las posibilidades de tener parámetros de producción óptimos. No que lo público le permita hacer cualquier cosa. La mejor calidad, los mejores costos, los mayores niveles de investigación y producción hacia adelante. Sin duda que son objetivos para que siga siendo una política de Estado y este laboratorio sea reconocido nacional e internacionalmente. No, bueno, muy buena. Un centro de alta calidad, el centro de los laboratorios públicos de la Argentina con mayor capacidad productiva. Y bueno, ver cómo estamos haciendo, coordinando en Nación, junto con todos los otros centros de distintas provincias, para que cada cual use al máximo su capacidad productiva y lo haga en función de la necesidad del país, sobre todo el centro público. Así que muy contentos, muy orgullosos de ver a ustedes los santapesinos de este centro.